Por salsita y por trigo, camarón, pero tú quieres camarón, pero te doy Camarón, pero tú quieres por salsita y por trigo ¡Dice mi primo! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Va, ve, ve, ve! ¡Aquí! ¡Zum, zum, 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 zum! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pensar Ahí tengo de mirar, no sé si te ales calmar Con tu boya, en la mano, para morir, en la mano ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Va, ve, ve! ¡Va, ve, 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 ve! Camarón, pero tú quieres con salsita y por trigo Camarón, pero tú quieres camarón, pero te doy Camarón, pero tú quieres con salsita y por trigo ¡Dice mi primo! Camarón, pero tú quieres con salsita y por trigo Camarón, pero tú quieres con salsita y por trigo Camarón, pero tú quieres con salsita y por trigo Camarón, pero tú quieres con salsita y por trigo tu quieres amar un pelotero, amar un pelotero, que eres un saldita y con mi amor. ¡Puro sabor! ¡Pero vete! ¡Saludos a Nata Negra! ¡Gracias por estar aquí! Hong Kong Un saldito… Los invito a todos… que se suscriban a mi canal de los que no se han suscrito, pura, pura diversión! Rest UN Special Continuamos con el bailongo de Don Lo的人 Nos vemos, dice así. 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 Miren, los peseros también se divierten.